En Photoshop podemos utilizar una especie de efectos cuando queremos dar algunos retoques especiales más allá de las herramientas ya permitidas podemos trabajar para texto o imagen o cualquier otro elemento que vayamos a agregar si pongo ahora un texto lo pongo acá voy a ser mucho más pequeño aproximadamente vamos a poner un 130 y voy a elegir un texto bastante grande para que podamos nosotros untar la diferencia entonces voy a elegir esto por ejemplo tenemos acá muy bien, ahora tengo mi texto y si yo quiero de alguna manera dar algún efecto, sombra, brillo algo relacionado a esto en la parte inferior de acá donde la ficha capas tenemos acá con FX hago clic y acá tengo una serie de efectos sin cualquiera de estos que yo haga clic me abre una plataforma completa y vemos acá que tenemos bisel y del lleve trazo, sombra interior prácticamente son los mismos que están mencionados acá bisel y del lleve, trazo, sombra interior y así sucesivamente todos los demás entonces cuando yo hago clic si observamos acá tenemos una vista previa de lo que está pasando vamos a ver los más importantes en primer momento tenemos bisel y del lleve y es lo que crea los nombres son bien concretos por ejemplo el bisel se supone que me genera un bisel acá suavemente al contorno y un relieve entonces si digo bisel y relieve tengo acá todo la profundidad puedo manejarlo el tamaño del mismo dar un efecto más o menos 3D y el suavizado también puedo manejarlo el ángulo al cual va a ir todos esos lados y tengo una serie de opciones que tuviésemos que ir probando luego si solo quiero manejar el contorno del bisel y relieve tengo acá el rango más o menos de lo que se va a manejar y cómo se va a proceder al igual que la textura interna que sería en este caso un color sólido vamos a ver aparte del bisel y relieve trazo el trazo como su nombre lo indica es el contorno es un trazo generado acá tengo el color del trazo para que exista contraste voy a generar un trazo negro y observamos ya de antemano cómo está quedando puedo cambiar el tamaño del trazo así muy grueso lo puedo poner y al igual que hemos hecho en el trazo cuando nosotros hemos dicho los contornos como queremos la posición del mismo hemos dicho al interior de la letra en este caso o de la forma al centro o hacia afuera daba la sensación que lo estamos haciendo más grande pero no es así simplemente estamos recorriendo el trazo más hacia afuera hacia el centro o sea 50% hacia adentro y 50% hacia afuera o totalmente al interior de mi forma entonces acá lo estoy estableciendo el modo de fusión ya hemos visto y veamos la opacidad del trazo propiamente como solo estamos manejando el trazo la opacidad solo se está manejando nada más que del trazo y no de toda mi forma entonces acá podemos observar claramente cómo está quedando y el tipo de relleno puede ser un color el relleno del vamos a hacer más grueso y el relleno del trazado ahí puedo utilizar un degradado ahora vemos que el trazado del alrededor de las letras es un degradado o podemos utilizar también lo que sería acá un motivo y de los varios motivos que tenemos en este momento lo vamos a dejar como estaba acá color y vamos a quitar trazo luego el siguiente sería una sombra interior por lo tanto es una sombra creada al interior del elemento que estamos manejando en este caso estamos manejando una letra al interior de la letra vamos a observar una sombra claro que ahora es muy tenue porque generalmente hemos dicho que los cambios que hacemos nosotros en Photoshop la mayoría de ellos son retoques muy finos muy delicados no son cambios muy bruscos entonces queremos dar la máxima naturalidad posible por lo tanto acá en sombra interior es bien tenue no se nota mucho pero nosotros solo para ejemplificar podríamos hacer por ejemplo la opacidad lo voy a aumentar mucho más la distancia también en la parte interior retraer solo un poco y el tamaño un poco más entonces ahora vemos mucho más notorio al interior de la letra como estamos generando una sombra interior y lo puedo poner normal y observamos ahora perfectamente aparte de ello tengo un resplandor interior la sombra es una especie de cosa negra algo negro que da la sensación de que efectivamente es una sombra hay ausencia de luz en ese lugar y a diferencia de ello existe un resplandor interior entonces esa es la inversa entonces en lugar de que esté negro va a estar claro y acá está el claro la opacidad puede aumentarlo mucho más y observamos claro que ahora no se nota tanto porque si el fondo es color blanco entonces vamos a cambiarlo de esa manera y ahora vamos a notar mucho mejor voy a venir aquí y voy a decir acá resplandor interior y ahora observamos la opacidad lo voy a aumentar como interiormente se va poniendo un resplandor al centro o sea al interior de la letra y acá voy cambiando todos los elementos por ejemplo la opacidad el ruido para que no sea un color muy sólido entonces suavemente puedo ir distorsionando y haciendo diferentes efectos también tengo acá para letraer un poco de esa manera y el tamaño puede aumentar hasta opacarlo totalmente entonces va a depender de lo que quiera hacer luego tenemos un satinado el satinado como observamos acá voy a poner un modo de fusión normal es una letra en este caso un efecto interno bastante bueno que me muestra como está acá por ejemplo la opacidad puede aumentarlo y observamos como ese satinado me está dando un efecto bastante interesante el ángulo puedo mover de esta línea a cualquier lado como observamos la distancia también puedo aumentarlo o reducirlo y el tamaño voy a reducirlo hasta ahí y el tamaño también puedo cambiarlo entonces estamos logrando muchos efectos con satinado luego tenemos la superposición de color si de alguna manera esto está rojo yo puedo cambiar el color no desde el origen sino una superposición entonces un color aparte que esté por encima y me dé la sensación que es el original cuando estoy en superposición de color me aparece este color que es el que está actualmente yo podría utilizar un color diferente como esto digo ok entonces lo he superpuesto al color anterior como está acá si digo ok si vengo a propiedades sigue rojo el color del texto pero dentro de acá yo lo que he hecho es cambiarlo por otro color encima de vía existente voy a hacer doble clic sobre el efecto en este lugar y luego tenemos aparte otro superposición de degradado en vez de superponer un color sólido podemos acá sobreponer un color degradado entonces acá está nuestro degradado si hago un clic el primer color puedo elegirlo como hemos trabajado ya en degradado sabemos cómo hacerlo y el segundo color puedo trabajar un color diferente solo para ejemplificar mucho mejor y acá está el degradado y desde acá puedo ver los ángulos de cómo va a ir el degradado si va a ser lineal radial y todo ello entonces tengo muchas configuraciones también bastante interesantes al igual que la escala podría cambiarlo de esa forma que sea mucho más tenue o mucho un degradado mucho más cortante casi ignotorio en lo que sería el degradado luego tenemos aparte superposición de motivo entonces tenemos tres superposiciones el de colores que me superpone un color el de degradado que encima va un degradado y el de motivo el cual me va también un motivo de los muchos que tenemos acá va a ser reemplazado el contenido interno por uno de estos motivos entonces lo vamos a dejar así y luego tengo resplandor exterior al igual que el resplandor interior como habíamos visto que al interior de la letra era lo que estaba haciendo el efecto el resplandor exterior es a la inversa hacia afuera está resplandeciendo claro que nosotros le hemos puesto unos valores muy altos porque es muy exagerado para demostrar que funciona por ejemplo generalmente una es muy suave y tenue cuando se hace un resplandor de esa manera no es tan extendido ni el tamaño es tan exagerado entonces siempre hacemos efectos muy sutiles luego tenemos una sombra paralela vamos a poder apreciar mejor esta sombra paralela ahora voy a acceder al mismo y en la parte inferior tengo sombra paralela observamos como me ha creado una sombra de esa manera en la parte inferior de la hoja y el ángulo puedo mover puedo cambiar la opacidad la distancia del texto la extensión un poco más el tamaño puedo incluso el ángulo cambiar a otro lado que vaya hacia allá o hacia arriba puedo hacer muchas modificaciones al respecto entonces lo voy a dejar así y voy a hacer dos uno que sería el bisel de relieve otro una sombra paralela para hacer una demostración incluso podría poner acá un pequeño resplandor exterior suavemente algo muy tenue acá al nivel de profundidad vamos a cambiar el tamaño el suavizado acá en este caso el bisel de relieve lo vamos a dejar como estaba lo que tenemos que cambiar es el resplandor exterior la opacidad hasta ahí el tamaño un poco más pequeño ya tenemos acá voy a decir ok he utilizado tres efectos y acá tenemos estos tres efectos en el fondo son cuatro uno dos tres cuatro efectos y lo bueno de photoshop es que yo puedo desactivar todos los efectos y dejarlo como estaba al principio o uno por uno puedo ir desactivando todos ellos y quedarme con aquellos que más vaya a necesitar entonces es muy versátil trabajar con efectos de manera no destructiva porque la letra o sea el texto propiamente no me lo ha cambiado nada sino los efectos están aparte totalmente configurables y si quiero volver a editar uno de ellos hago doble clic en el nombre y voy a ingresar al mismo entonces es muy fácil poder utilizar estos efectos de manera las syru cifras